W 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 Que tengo cargadas las pilas Oye, soción, cálgate tú De la piba, los placeres y los hoteles Tú tranquilo, BMPO, BIPO Que yo pongo el cash flow Vamos a montarla maquinando Vamos a liarla patrullando Mucho money, muchas ladies, homies This is the hood Este es el barrio Oh, oh This is the hood Este es el barrio Oh, oh A mi no me importa que vayas con tu escolta Quiero partir tu sadorta Pam, pam, ponerte el culo en pompa Pam, pam, rebotando las nalgas Sobre la capota Pam, pam, siente el choque Es el desenfoque, tu corazón siente la presión Y tu goza de satisfacción Te voy a hacer la dieta del muslo Y pam, muslo pa' aquí, muslo pa' allá Y pam, pam, pam Se cayó el sol Se alza la luna Fiesta como esta ninguna Bom, 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 bomper Menea ese bumper Dale hasta abajo que nos fuimos hondel Boom, shaka, laka, boom, shaka, laka, boom, boom, shaka El imperio contraataca Venimos a cazar las perras atas Boom, shaka, laka, boom, boom, shaka Venimos cargados con bombas la paz Y ni siquiera sabemos de donde el coño la sacan Boom, shaka, laka, boom, boom, shaka Ya solo hace el fuck club Cargo pa' mi club Vamos a partir el pub Reventar el club The music dance club Llegó la hora de la cacería El ambiente está lleno de policía De buitres y de pía Nena, vamos pa' mi coche Que ya cayó la noche Y podemos empezar a disfrutar de nuestra soltería No te cortes Que yo no soy un santo Y tampoco me gusta la santería Así que vamos a empezar ya con la barrería Yo quiero que te prendas Y te quites las prendas Pa' que aprendas Que el ambiente está que prende Yo no soy un prenda, ¿me entiendes? Para mí lo más bonito en este mundo es Tú sabes lo que es Ponnos los monumentos o no es Lo más bonito es la mujer Lo más hermoso que mis ojos se han podido ver Que mis ojos se han podido ver Se cayó el sol Se alzó la luna Fiesta como esta Ninguna Boom, 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 bumper Merea ese bumper Dale hasta abajo que nos fuimos hondel Se cayó el sol Se alzó la luna Fiesta como esta Ninguna Boom, 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 bumper Menea ese bumper Dale hasta abajo que nos fuimos hondel Hasta abajo hondel Hasta abajo G, 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 G SMG, MADFUCKER